Y tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor que impulsa los latidos de mi corazón Que sin pedir permiso me abrazo y con un beso me conquisto Pídeme un lucero y tendrás diez mil estrellas puestas en tu habitación Pídeme un momento y será mi vida entera solo tuya desde hoy Permíteme decirte que me encanta tu mirada, de ambos son tus cambios de actitud Y luego esa sonrisa que escondidas te delata, lo mejor de mi vida eres tú Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor que impulsa los latidos de mi corazón Y sin pedir permiso me abrazo y con un beso me conquisto Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor que saca de mi vida siempre lo mejor Y sin pedir permiso se quedo, ella sin querer me conquisto Pídeme lo que quieras Que por ti yo viaja el mundo en un barquito de papel Permíteme decirte que me encanta tu mirada, de ambos son tus cambios de actitud Y luego esa sonrisa que escondidas te delata, lo mejor de mi vida eres tú Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Que impulsa los latidos de mi corazón Y sin pedir permiso me abrazo y con un beso me conquisto Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor que saca de mi vida siempre lo mejor Y sin pedir permiso se quedo, ella sin querer me conquisto Me tatuれた muy defensiva y estoy en FIN Muy bien, muy bien Tengo un amor, un ángel puro y a mi vida siempre lo mejor Un ángel puro y verdadero Tengo un amor Que impulsa los latidos de mi corazón Y sin pedir permiso me abrazó Y con un beso me conquistó Tengo un amor Un ángel puro y verdadero Tengo un amor Que saca de mi vida siempre lo mejor Y sin pedir permiso se quedó Ella sin querer me conquistó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nada, nada, yeah My Lord Your Grace Pretty Brio Dirty Brio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.